Ella tuvo una crisis de ansiedad porque, no recuerdo la causa exacta, pero algo así como se comparaba mucho con que no tenían tantos seguidores como sus amigos. Mis queridos hermanos, bienvenidos a un nuevo podcast de Alfas Podcast. En esta oportunidad, a pedido de ustedes, trajimos una nueva oportunidad a Dr. Mikas, mi hermano, muchísimas gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Hermano. Aparte de más tatuado que la última vez. Un poco, un poco. Sí, seguimos con el... Lo bueno es que tenemos... Es un gusto... Tenemos el mismo feeling. Sí, sí. Pero todo muy bien. Qué chido, qué fregón que te hayan pedido esta segunda parte. Vi que tuvo bastante respuesta. El video que grabamos, donde hablábamos de testosterona, de hábitos del sueño, de salud en general. Y creo... Quiero pensar que son temas que, si la gente te pide, es porque hay una demanda... La están pasando mal. Ajá, sí. O sea, porque hay que hablar de estos temas, ¿no? Y la idea de venir a platicar aquí contigo, ojalá y sea de valor para ti y para ustedes y, pues, disipar todas esas dudas, ¿no? Sí, sin dudas. Es que para nosotros es bien importante apoyarnos como en el área médica o científica y que vengan personas que realmente se han tomado muchísimo tiempo para estudiar a profundidad el tema y que tienen los fundamentos. Porque hay veces que, ¿viste lo que pasa en las redes sociales? Cualquier imbécil que tenga un teléfono puede dar una opinión al respecto de algo y muchas veces las opiniones tienen cero fundamento y demasiadas views. Sí. Entonces, eso es peligroso y creo que es parte de nuestra parte más responsable como empresa el tratar de traer a las personas adecuadas a... Hermano, discúlpame que te interrumpa. Ajá. ¿Habías escuchado... Ese es un fenómeno psicológico que tiene nombre y apellido. No, no sabía. ¿Nunca habías escuchado Dunning-Kruger? No, ni idea. Bueno, vamos a empezar por ahí. Ok. El fenómeno de Dunning-Kruger o efecto Dunning-Kruger que básicamente es cuando leemos algo y pensamos... Es un sesgo cognitivo. Ok. Creemos que tenemos el conocimiento necesario para ejecutar una acción. Vamos a ponerlo a palabras sencillas. Yo leo un artículo que, por poner un ejemplo, habla del paracetamol. Ok. Tomar paracetamol da cáncer. Ok. Pero eso es el puro título. Abajo dice, tomar paracetamol en 5 kilos al día te va a dar cáncer. El problema es que te vas con el puro título y tú llegas a tu consulta, me ha pasado, llegas a la consulta, los pacientes y me dicen, doctor, no me voy a dar paracetamol porque me va a dar cáncer. O sea, sí tiene la idea, pero mal fundamentada. Ok. Y eso es lo que está pasando en redes. Es lo que está pasando y te ha pasado, estoy seguro, con gente que viene y dice, es que yo vi en YouTube que tal persona dijo esto. Yo vi en tal página en internet o en tal libro que esta persona dijo esta otra cosa. Que sí tienen fundamento, pero al final del día, el Dunning-Kruger a todo lo que da, ¿no? La gente tiene este sesgo de que sabe más que los expertos, ¿no? En este caso, pues tú. Y ese es un fenómeno bien interesante que cada vez se ve más porque, pues, estamos bombardeados bombas y bombas y bombas de información en redes. Es más información de la que podemos llegar a procesar y muchas veces uno no sabe como cuáles son las credenciales de la información que estás viendo. Yo, por ejemplo, últimamente me he estado interesando mucho como en la parte del entendimiento de mi cuerpo biológico o de entender cómo funciona mi sistema biológico. Y lo primero que hago es consultar con doctores y le digo, eh, putos, mándame los estudios que realmente están como avalados o que tienen un fundamento y un background bien fuerte. Porque uno se puede llegar a poner a experimentar o se puede llegar a hacer de ciertas ideas que son incorrectas por el simple hecho de que la fuente no es correcta. Y hay, como decíamos, demasiados blogs hablando de temas de salud que en realidad no tienen ningún tipo de respaldo. Hay veces también que la información, que esto es, gran parte te reconozco mucho de tu labor, hermano, que la información no es fácil de digerir para alguien que no tenga una parte académica médica, llamémosle. Entonces, uno a veces se hace medio bolas y anda mandando fotos, eh, puto, qué verga significa esto porque no entiendo. Sí. Y creo que es hora de democratizar la información con fundamento para que las personas se conozcan más a sí mismo, entiendan por qué les pasa lo que les pasa y a partir de ahí puedan crear determinados mecanismos que les permitan tener una mejor calidad de vida, que al final es medio, eso es como lo que buscamos. Y justamente el episodio que estuvimos grabando la vez pasada, donde hablábamos como del tema de la testosterona y del sueño y demás, tuvo muchísimo impacto y creo que es porque la gente se llevó como herramientas y conciencia muy importante para su vida. Y a partir de ahí creo que surge el tema de hoy que tiene que ver con la salud mental del hombre. Algo que ha sido postergado históricamente, es como los hombres no tienen derecho a su salud mental. Y si alguien llega a mencionar el tema, hasta puede llegar a ser como juzgado o incriminado. No, puto, anda y hacete hombre y no llores y no tienes por qué estar triste o deprimido o sentirte ansioso. Y eso hace que los hombres de cierta forma como que encapsulen un montón de ira y un montón de estado emocional medio complejo hasta el día que explota, hasta el día que realmente no lo puede manejar. Y hay veces que eso viene con una catástrofe difícil de resolver por no haber sido atendido a tiempo. Una y muchas. Y te lo voy a poner en este ejemplo. Tengo muchos amigos. Es esta dicotomía o esta analogía de la Blue Pill y la Red Pill, ¿no? Y mucho, bueno, ahí me corrigen si me equivoco porque yo soy médico, no sé muchos de estos temas. Pero tengo entendido que ahorita hay muchas corrientes, por ejemplo, de la Red Pill, que es mucho de, pues tienes que ser el más competente, tienes que ser el más despertar de esta, se supone que esta Matrix que nos envuelve. Y mucha de esta información yo he visto conocidos creadores de contenido que están desatándose mucha ansiedad porque empiezan a decir, oye, es que veo que tengo que ser parte del 1% del hombre de valor, ¿no? O quiero ser, aumentar mis ingresos de tal forma para poder competir, ya sea socialmente, desde un punto de vista social, desde un punto de vista de relaciones también. Tú sabes que es una selva de las relaciones donde compite, pues el más apto, ¿no? Es donde se ve. Es nuestro mecanismo biológico de supervivencia. Justo. El problema está, o lo que surge, es que tenemos tanta información, como decíamos en un principio, que no la podemos procesar y luego nos comparamos con lo que está haciendo fulano, mangano, X persona. Y ahí es donde la cagaste. Ahí es donde, ahora sí que el dicho de mi abuelo decía, no estés viendo el guiso del de al lado o la comida del de al lado porque por estar viendo lo que hace otros, tú le vas a poner más sal al tuyo y te va a salir mal. Entonces, por querer acá como compararnos a lo que hacen los demás es donde empiezan problemas para dormir que desenvuelven en problemas como ansiedad, depresión, problemas de salud muy graves, que ya lo hablamos en ese episodio, pero ahorita lo mencionamos también, problemas como la ansiedad. Ansiedad que si no es canalizada, si no es controlada, por ejemplo, en el gimnasio. El gimnasio es un muy buen lugar para poder, toda esa como energía que uno tiene, poder canalizar. Liberarla ahí. No quiero decir que sea la cura, pero es una herramienta, de hecho científicamente está comprobado que el ejercicio ayuda a disminuir los niveles de ansiedad. Incluso también ayuda para los casos de depresión. Ok. O sea, es la medicina más subestimada, el ejercicio y el sueño. Efectivamente. También el sueño, si no duermes bien, pues ya, ansiedad, depresión y muchas cosas, ¿no? Pero regresando, rebominando un poquito, sí creo que vivimos en una sociedad tan competitiva, en una sociedad de tal información que estamos cayendo como, ahora sí que como fichas de dominó, que sabes que de repente alguien canalizó tanto esa energía que, digo, a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero es algo que está pasando. En Estados Unidos, ¿qué ves? Que hay un evento en tal escuela de un, algún, no sé si decir la palabra, pero bueno, porque no sé si te la vayan acá. Tiroteos. Algún tiroteo por gente que tal vez se siente, no quiero decir que por la ansiedad, no, evidentemente no, es un problema más complejo, pero sí son como ciertas válvulas que van aumentando la presión del individuo, como individuo, como parte de la sociedad, como parte de un círculo, y pues va a desembocar en algo muy complejo, ¿no? Y ese es un ejemplo. El otro puede ser casos de suicidio, puede ser casos de agresión con la pareja. Creo que en México, el otro día estábamos yendo al dato, creo que se suicidan como algo así como 35 hombres al día. Aprox, aprox. De entre 30 a 38 personas al día. Se me hace una animalada. Sí. Digo, evidentemente estos datos pues pueden ir variando, sobre todo porque creo que en la pandemia se dispararon también en los casos de depresión y ansiedad. Exacto. Sobre todo depresión. Y es lógico. Sí. Es lógico. Estamos encerrados. O sea, no había nada más que hacer las paces contigo, estando encerrado. Cuando estás encerrado no te puedes evitar a ti mismo. Exacto. Gran frase. Gran frase. Y sabes que ahí es donde te encuentras, ¿no? De hecho, ahorita que veía el libro de las 48 leyes del poder, hay un capítulo. Yo lo estoy leyendo por segunda vez. Hay un capítulo que habla el poder del silencio. Que el silencio es poderosísimo. Y pone este ejemplo de que cuando alguien cree que eres tonto, no abras la boca porque lo va a confirmar. Si realmente eres un tonto y abre la boca. Este ejemplo del pez por su propia boca muere. Me gusta mucho el ejemplo y el poder del silencio porque tú estando callado ante otra persona vas a poder aprender de ella. Vas a tener una posición de quiero aprender de lo que tienes que decir. No quiero hablar más yo de lo que, bueno, ahorita yo estoy hable y hable porque es el medio. Sí, no. Pero a lo que voy es de que también cuando estás a solas, en silencio, y empiezas a platicar contigo mismo, te empiezas a cuestionar, te empiezas a encontrar una forma de conectar contigo y donde regresamos. No tienes para dónde moverte, carnal. O sea, ahí estás. Entonces, y algo que yo les recomiendo y hablando ya en hábitos poderosos que más adelante adentramos en ellos, creo que un pilar, un pilar así necesario es la meditación. Y no me refiero a que te sientes en flor de loto o que toques estos cuencos, ¿no? Algo de ese tipo que está chido, ¿no? Pero lo que voy es, hermano, dos minutos, tómate para tranquilizarte, para ponerle, mute un silencio a todo lo que ocurre allá afuera y decir, reformularte qué es lo que estoy haciendo, que me está llevando por donde quiero o no. Porque si no, hay tanto ruido que no te puedes escuchar tú mismo. Efectivamente. Son pequeños hábitos que están infravalorados a veces y que generan un gran cambio, sobre todo cuando estás desarrollándote y creciendo y poniéndote desafíos cada vez más grandes. Tienes que convertirte en un humano más poderoso porque si no, no hay manera de hacerle frente a estos desafíos. Y justamente el empezar a entender un poquito como tu biología y los mecanismos de la ansiedad y del estrés. O sea, el otro día escuchaba un podcast por ahí donde hablaban en profundidad del tema del estrés y te decía que en realidad el estrés por sí no es, per se no es malo. O sea, el tema es que las acumulaciones severas de estrés sí pueden llegar a serlo y pueden hacer que un montón de mecanismos que están relacionados empiecen a mal funcionar y ahí es donde las personas empiezan a sentir de la verga y no encuentran quizás una salida. Pero sí me gustaría que nos comentaras un poquito desde tu perspectiva, por qué se genera la ansiedad, cuáles son, si existen detonadores de la ansiedad, cuáles son los detonadores de la ansiedad, qué es lo que estás más viendo más en tus clínicas prácticas, llamémosle la gente que te llega y de cierta forma cómo las personas pueden prepararse para ese tipo de sucesos o cómo pueden prevenirlo. Mi maestro de neuroanatomía decía lo que el cerebro no conoce, los ojos no lo pueden ver. Creo que lo principal aquí es identificar qué es lo que te está generando ansiedad. Punto número uno, si tú sientes en tu día a día que tienes esa energía acumulada, llamémosle la pulsión, esa energía de quiero hacer algo pero no sé qué, pero siento que, no sé, puede que sea una meta personal, puede que sea tal vez tu ámbito familiar, puede que sea tu círculo cercano, muchas cosas que te están ocasionando más ansiedad de lo normal. Identificarlo, eso es lo principal. ¿Para qué? Para que puedas, no quiero decir bloquear de tu vida, como esos estímulos que te están ocasionando ansiedad, pero sí puede ser limitándolo, ¿no? Es decir, si, por poner un ejemplo, Matías me cae súper mal y yo no aguanto estar con él porque me desespera. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tal vez no te puedo evitar porque eres mi hermano y te voy a ver todo el día, pero sí puedo decir, ¿sabes qué? Voy a verte... Menos tiempo. Menos tiempo. O te voy a marcar por teléfono para no tener la presencia tuya, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Si tú tal vez en tu círculo familiar, alguna persona que es muy común en las familias de Latinoamérica, pues no se llevan muy bien en algunos hogares, sobre todo porque son hogares muy nucleares donde están cinco, siete, ocho personas en la casa. No estoy diciendo que salgas, hermano. No. Si puedes, hazlo. Va a ser muy beneficioso para ti. Va a evitar que tengas este resentimiento con ellos y otros temas. Pero aquí lo principal es limita el tiempo que pasas con tus detonantes. Pone el ejemplo de la familia, pero puede ser incluso leer algún libro. Yo he tenido pacientes que ese es su trigger, ¿no? Su detonador a la ansiedad porque no pueden... Simplemente por leer un libro ya tienen ansiedad. Y les digo, pues bueno, ¿por qué no lo buscas en un audiolibro? O ¿por qué no buscas un resumen en internet? O ¿por qué ahora con las herramientas de inteligencia artificial, chat, GPT y lo que quieras, te pueden hacer resúmenes de libros? Obviamente no es lo mismo, pero son alternativas a un problema. Son soluciones a un problema. Entonces la idea aquí es, si tú estás pasando por algo que te genera ansiedad o te desespere, busca una solución. Ahora, dije desesperar. Aquí hay que hacer una distinción muy clara en algo que te genera ansiedad. Ansiedad es algo médico, es algo clínico que va a desarrollar síntomas a largo plazo. Pero si tú eres una persona impaciente, pero si tú eres una persona que quiere todo a la prontitud, todo ahorita, quiero, quiero, lo que hablamos en el episodio pasado, quiero ver ahí cuerpos en TikTok, quiero encontrar algo que me, que me genera algún estímulo vaya fisiológico como tal, evidentemente te va a ocasionar mucha desesperación, te va a ocasionar mucha ansiedad y sobre todo ahorita que tú sabes que en 15 minutos aquí en el teléfono vas a ver, el cerebro inconsciente procesa 11 millones de bits de información por segundo. La parte inconsciente. La parte consciente procesa entre 10 y 12 bits de información consciente. Evidentemente todo lo que estás consumiendo de manera inconsciente lo vas a tener aquí y te va a ocasionar que hasta cierto punto, pues vamos a poner el ejemplo de los cuerpos de las chicas súper guapas y lo que quieras, pero pues estás viendo ahí, se supone que tú dices, no, pues yo no, no cedo tan fácilmente a estas, a las páginas de pornografía o algo así, pero estás ahí viendo cuerpos, evidentemente vas a sentir inconscientemente algo, una desesperación, una ansiedad, ¿por qué? Porque vas y te encierras a tu cuarto a darte placer, ¿no? Entonces estas señales hay que identificarlas, ¿no? Y evidentemente también otro punto que me gustaría que se llevaran es, hay que trabajar mucho, suena fácil, pero hay que trabajar mucho nuestra paciencia. Se les llama pacientes a la gente que espera afuera del hospital, a las personas que atendemos porque están sentados esperando, por eso se les llama pacientes y parte de la magia de esto es, tú lo sabes, nada te llega de la noche a la mañana, no vas a tener algo duradero y de suficiente valor de un día para otro, tienes que trabajar bastante, entonces sí tenemos que trabajar esta mentalidad de ser pacientes y no querer desesperarnos, no querer caer en la prontitud de las cosas porque eso va a generar desesperación, que es diferente a la ansiedad, pero si no se canaliza esa desesperación, digamos en el gimnasio o escribiendo, que es otra forma de canalizarlo, pues va a desencadenar en una mente súper ansiosa, súper excitada, súper desesperada, ¿no? Y cómo pueden hacer como las personas, a ver, ¿qué es lo que pasa? Lo que yo estoy viendo es que al día de hoy la sociedad está medio como que impulsada hacia ese lado porque estamos en reacción a la tecnología, estamos en reacción a un mundo que está cada vez más rápido y cada vez más acelerado, estamos en reacción a ver resultados de otras personas que quizás aparecen como fáciles o simples o cosas por el estilo y en realidad son producto de mucho trabajo y de muchos años y las personas empiezan a querer todo para share, ¿ok? Y es natural. ¿Cómo pasa eso? ¿Cuál es el punto de la ansiedad en donde se vuelve un problema? O mejor dicho, te voy a replantear la pregunta. ¿Existe una parte de eso que pueda llegar a ser productivo para el progreso del ser humano? ¿Sí o no? Y lo siguiente sería, ¿en qué momento se vuelve perjudicial o dañino? Puede ser beneficioso, sí, si lo sabes canalizar. Ok. Es, digamos que hasta cierto punto como la competitividad, o sea, una competitividad sana hasta cierto punto pues es muy buena porque te permite competir con alguien más, pero cuando ya dices voy a hacer trampa o a toda costa quiero ganar en una competencia ya es cuando es todo lo puesto, ¿no? Entonces contestando tu pregunta sí puede ayudar. ¿Cómo canalizarla? O ¿cuál es la manera? Evidentemente encontrando algo que te regrese a un estado de, digamos, tranquilidad, ¿no? Por ejemplo, ya hablamos de identificar las causas, ¿no? Si sabes que, digamos, empezar a escribir un libro, quieres escribir un libro y sabes que sentarte a escribir el libro te genera ansiedad. Sabes que pensar en sentarte a escribir tu libro te está desesperando. Trata de canalizarlo en una parte donde digas, bueno, a lo mejor sentándome en mi habitación a escribir un libro no me es factible, voy a buscar en canalizarlo de otra forma. Tal vez te puedes mandar notas de audio a ti mismo en WhatsApp, ¿no? Algo así. O tal vez puedes contratar... Como disminuir el estímulo. Ajá. Justamente regresamos un poquito a la parte del condicionamiento que tenemos, ¿no? Hablábamos en el episodio anterior, bueno, en el que habíamos grabado, hablaba de este ejemplo de los perros de Pavlov, que es cuando estamos condicionados, bueno, el ejemplo para que no queda al aire, el ejemplo de los perros de Pavlov, era una persona que tocaba una campana y al mismo tiempo les daba de comer a los perros. Después empezaba a tocar la campana y no les daba de comer, pero los perros ya estaban salivando porque ya estaban condicionados a ese estímulo de la comida, ¿no? Lo explico para también trasladarlo al día a día. ¿Cómo nos estamos condicionando? Si para mí tal vez sentarme a escribir me genera ansiedad, pues cada vez que me siente en relación con un libro me va a generar ansiedad. Tal vez a lo mejor ya lo publiqué, ¿no? O tal vez ni siquiera tengo la presión del tiempo, pero sí me va a generar esa como ansiedad de eso. Entonces la idea aquí es, encuentra opciones o encuentra alternativas viables para ti. Creo que esto es la clave. Viables para ti, porque si tú dices, pues bueno, yo quiero escribir el libro porque me gusta escribir el libro y yo amo escribir. Pero el problema es que si te genera ansiedad, pues no vas a contratar a un ghostwriter para que lo escriba porque a ti te gusta escribir, ¿no? Un escritor fantasma. Aquí la idea es cómo puedes canalizarlo. También otra parte es de que si tú empiezas a sentir como mucha desesperación en tu casa o empiezas a sentir como mucha desesperación en tu día a día, que empiezas a sentirte desesperado, pues ve y salte y pégale un costal. O ve a un gimnasio o salte a correr, salte a caminar. Hay algo de terapéutico en el salir a caminar porque te ayuda a bajar no solamente como los niveles de estrés, sino toda la parte médica de hacer ejercicio, sino que hace que tu cuerpo ya no se enfoque en digamos que las cuatro paredes que te están ocasionando esa ansiedad y pues ahora sí que sales de la rutina, ¿no? Otros ejemplos que creo que son también muy poderosos, que ojalá y se puedan llevar. Ahorita se están haciendo muy populares por algo ha de ser, pero por ejemplo los duchas de agua fría. Las duchas de agua fría viene sabido que los beneficios del agua helada son infinitos, que te ayuda mucho a la parte de la circulación sanguínea, a la parte de la piel. Lo mejor que le pueden hacer a la piel es bañarse con agua helada. O sea, bañarse con agua caliente es lo peor porque te va a súper irritar. Pero bueno, ese es otro tema. A lo que voy es de que hábitos pequeños te van a llevar a grandes resultados. Y si tú empiezas poco a poco a tal vez, a mí me tranquiliza muchísimo el tomarme un baño de agua fría. O sea, evidentemente pues estás en el agua fría súper así como alterado, ¿no? Porque pues es agua helada y si el clima está fresco, pues más. Pero ya cuando pasas esas pequeñas como tareas difíciles en tu día a día, ya es cuando lo demás se te empieza a hacer pan comido, ¿no? Incluso el autor de este libro de Make Your Bed lo comenta, ¿no? Que lo primero que él hacía en la milicia era tender la cama. Y estas tareas que tal vez para ellos eran fastidiosas, pues los ayudaba a llevar el día porque decían, ya hice lo peor que era tender la cama. Pues yo creo que de aquí en adelante alguna interacción con algún superior o alguna interacción con alguna chica o alguna interacción con alguien va a ser pan comido porque ya hice lo difícil, ¿no? Que en este caso puede ser tender la cama, puede ser una ducha de agua fría. También les recomiendo mucho que se tomen unos cinco minutitos para meditar, que era ahorita lo que hablábamos. Como mínimo, ¿no? Digo, si pueden más, excelente. Ok. Y por ejemplo, ¿qué pasa? Es que el otro día lo viví en carne propia, entonces fue medio, como que me hizo mucho clic las cosas que a veces me comentaban y que para mí se me hacía difícil de entender. Que uno dice, no me va a pasar. Uno dice, no me va a pasar. Ajá. Y una vez que me pasó, dije, hola, vergo, si así está bien denso este trip. Bueno, long story short, fuimos a Bogotá, tuvimos unas experiencias ahí, que estoy con el otro, en determinado momento nos asaltan a mano armada, tenemos como una situación ahí de crisis, de verga, o sea, te quieren matar estos putos. Y nos roban, que estoy con el otro, se van y yo estaba en medio de un taller, entonces tenía que seguir trabajando y no hubo como tiempo de procesar, ni de bajar a tierna, ni nada. Es como, che, macho, estás trabajando y tenés que entregar resultados. Tenés a tus alumnos acá, vinieron de muy lejos, están en un taller, bla, bla, bla. Hay actividades preparadas. Entonces, salimos, como que, ok, pronto, ni siquiera hago la denuncia, nada. O sea, no había tiempo para nada. Y salimos del lugar en donde estábamos y íbamos a un restaurante. Y cuando yo estoy subiendo la escalera del restaurante, que era, o sea, era un clima seguro, era un clima, estaban mis amigos ahí, estábamos con algunas chicas, estábamos con los chicos del taller, etcétera, en un edificio de propiedad privada, en donde uno no debería sentirse inseguro, o no hay ningún estímulo, así que vos digas, a la verga, estoy en riesgo. Pero en ese preciso momento, me empieza a dar un ataque de pánico. Y digo, a la verga, o sea, como que se me cierra el pecho así, es como, me cuesta respirar y me empiezo a alterar. O sea, me doy cuenta, Matías, a ver, no sé qué verga está pasando, algo está pasando. En mi cabeza fue, no digas nada para no alterar a nadie. Y como que vamos a, esa fue mi respuesta, vamos a tratar de resolverlo. Me veía como en un, para mí eso era un ajedrez conmigo mismo. Es como, che, arrancó una partida ajedrez acá, es por tiempo y está complicada. Entonces, como que me empecé a sentir como muy, muy estresado, se me empezó a cerrar el pecho, me empezó a doler el pecho. Y lo único que atiné a hacer fue como agarrarme de la respiración. Dije, a ver, Matías, vas a empezar a respirar profundo y lento. Y fue como que de a poco lo único que empecé a hacer, respirar, respirar, respirar. Es como, inhalaba 4 o 5 segundos, sostenía 4 o 5 segundos, exhalaba en 10 segundos y así. Y lo hice unas 10, 15, 20 veces hasta que, hasta que terminó la fila, por suerte. Y me dio como que se me fue pasando, como que fue disminuyendo el nivel. Pero para mí fue una cosa bien extraña. O sea, yo nunca había vivido, es como una sensación de muerte. No sé si... Sí, sí. De hecho, los libros describen un ataque de pánico como una sensación inminente de muerte. Ok. Así te lo... O sea, lees algo de... No sé, el DSM-5 de... Que habla precisamente de trastornos, de problemas de salud mental y lo que quieras. Y así te lo describen. Ahora, evidentemente, voy a hacer una pausa aquí. Los ejemplos que yo puse anteriormente de ansiedad, yo hablo de la ansiedad cotidiana, del día a día. Yo te hablo de cosas, actividades que te van a hacer mejor persona. Decíamos en un principio, parte de ese 1%, 10% de personas que se exigen más, ¿no? Este ejemplo que tú pones es, digamos, una... Es distinto. Es muy distinto. Ahora, voy a explicarte un par de cosas y después te voy a decir mi opinión como médico de lo que pasó. La ansiedad... Vaya, el estrés al que estamos sometidos constantemente y también la ansiedad es una respuesta fisiológica. El cuerpo, cuando sabe que está en una posición, donde su vida está en riesgo o potencialmente en riesgo, es cuando empieza a decir esta respuesta de lucha o huida. Voy a atacar y voy a liberar hormonas que me van a hacer más fuerte o voy a salir corriendo, ¿no? Parte de estas hormonas, este proceso, híjole, aquí me... Hasta parece que me puse la bata de doctor y científico para explicar todo este proceso. Está muy interesante. Pongan atención. Voy a tratar de explicarlo lo más sencillo. Cuando hay una amenaza ante ti, digamos, un oso, una persona con un arma apuntándote, tu cuerpo dice, ¿qué voy a hacer? Pasan milisegundos cuando se empiezan a liberar un torrente de hormonas en tu cuerpo. Entre ellas la noradrenalina, las catecolaminas, la... esteroides para evitar que se te inflame el cuerpo si tienes alguna lesión, ¿no? Todas estas hormonas, su función es prepararte para golpear a alguien o prepararte para correr, ¿no? Por eso cuando a alguien, no sé si les ha pasado que corren y se pegan y no se dan cuenta hasta después. Porque tu cuerpo está liberando... Anula el... Ajá. Esa sensación de dolor. Tu cuerpo está inundado en endorfinas que disminuyen el dolor. Ok. Y tal vez por eso, pues, no sientes en el momento. Pasa el tiempo y ya es cuando tu cuerpo empieza a resentir todas esas torrentes de hormonas que hubo en tu cuerpo y ya es cuando... Por eso te pasó momentos después. Ajá. A pesar de que estabas en un lugar seguro, algo tranquilo, probablemente pueden pasar minutos o pueden pasar horas de esta como fallout, ¿no? Ajá. Ya que el cuerpo, pues, ahora sí que tuvo estas hormonas en su sistema sanguíneo y independientemente si las usó o no, ya es cuando viene como el bajón. La recaída. Y ahí es cuando lo primero que se altera en estos momentos es la respiración. Cuando un paciente llega con una crisis de ansiedad al hospital, lo primero que llega es con la respiración alterada. Ajá. ¿Qué es lo que debemos de hacer en estas situaciones? Cuando alguien de ustedes tenga un ataque de ansiedad en su casa o en alguna situación, pasa mucho también en la gente que tiene agorafobia, que es el miedo a salir a lugares como muy concurridos, conciertos y eso. Lo primero que se les altera es la respiración. ¿Qué es lo que deben de hacer ahí? Justo lo que hiciste probablemente por conocimiento o intuitivamente, tratar de calmar la respiración. Vamos a oxigenar muy bien el cerebro respirando profunda y tranquilamente. Es difícil, es paradójico que diga, en una situación de estrés y pánico, respira. Es difícil, o sea, conscientemente, pues, dice, ah, es bien fácil, pero el momento… No, está bien complejo. Sí, o sea, sientes que se te… De hecho, para mí fue pura intuición. Sí. O sea, porque dije, bo, esto está fallando, es como si me viera como una especie de carro y la parte que está fallando el carro es la respiración. O sea, era muy evidente para mí. Y dije, o sea, tengo que resolver esto. Posiblemente si arreglo, si aprieto esta tuerca, posiblemente como que lo demás también se solucione. Y te fue bien, porque yo he visto casos, te voy a platicar el caso de, vamos a ponerle Ana, a una paciente que me hablaron como a las 3 de la mañana en el hospital. Yo no estaba de turno, me hablaron porque el doctor que estaba, había muchos pacientes. Entonces, llego yo al servicio, me habían dicho ya anteriormente en el camino que era una niña. Y pues lo piensas, cosas así súper malas, ¿no? ¿Qué pudo haberle pasado? Llego al hospital y es efectivamente una chica de unos 14, 15 años con la respiración súper acelerada, sudando frío, probablemente síntomas que a lo mejor dices, a mí me pasó eso, o alguien que ha tenido algo similar se puede identificar con esto. Visión de túnel, visión borrosa, sudor frío, el corazón sientes que se te va a salir, se te empiezan a dormir las extremidades. En casos muy extremos puede haber despersonalización y desrealización. A la verga. Son, suenan así como muy rimbombantes, pero ahí te va. La despersonalización es cuando sientes que estás fuera de tu persona. Ok. Esto pasa mucho en los neurocirujanos que operan pacientes, que la gente dice, yo te estaba viendo detrás. Eso es una despersonalización. O sea, la persona sale del cuerpo. Y pasa mucho en ataques de ansiedad, ¿eh? O sea, sí es posible que alguien diga, es que yo me vi y que me estaban asaltando. O sea, literal. Y es un síntoma de algo muy complejo, como es una crisis de ansiedad. Y la desrealización es un poquito más común, que es cuando la persona siente que lo que le está pasando no es real. O sea, que se empiezan a ver las... Como diciendo, esto no tiene sentido. No tiene sentido. Eso se llama... Eso sí me pasó. Desrealización. O sea, es algo muy común. Y si ustedes a lo mejor dicen, ah, a mí me ha pasado, pero no sabía que así se llama o que tiene un nombre, eso es bastante común. No quiere decir que te estás volviendo loco ni nada de eso, ¿no? Simplemente es el resultado de un estímulo muy grande de estrés, ¿no? Tu cuerpo estuvo sometido a hormonas, a catecolaminas, a un desmadre. Entonces, al momento de regularse, pues es cuando ya vienen todos estos síntomas de lo que ya pasaste, ¿no? ¿Qué es lo que deben de hacer? Tranquilizarse, hacerse conscientes. Regresamos un poquito a lo que hablábamos en un principio. Hacerse conscientes de que están en una situación que, bueno, en la mayoría de los casos, pues bueno, ya pasó el estímulo, ya pasó el susto. Tratar de tranquilizarte, concentrarte en tu respiración, hacer respiraciones profundas, tratar de inhalar más de lo que se exhala. Y otro truco para cuando tienen esos episodios, ahí les van dos, dos muy poderosos, que justo fue lo que regresando a la paciente Ana hicimos con ella, que fue enfócate en cinco cosas con los cinco sentidos. Es decir, primero trata de buscar a tu alrededor cinco cosas que puedas ver. Entonces ya dices, no, pues estoy viendo la luz, estoy viendo la cámara, estoy viendo aquí a los asistentes, estoy viendo al lobo y otra cosa más, los libros, ¿no? Ya fueron cinco cosas. Y después buscas cuatro cosas que tal vez puedas, digamos, oír. Pues estoy oyendo a Matías, estoy oyendo el clima, el aire, estoy oyendo al doctor, estoy oyendo. Y después tres cosas que puedas tocar, ¿no? Pues estoy tocando el micrófono, estoy tocando la taza y el libro. Y así dos cosas que puedas oler y una cosa que puedas probar. Eso va a hacer que tu mente se enfoque en algo específico y ya no esté pensando en el arma de fuego, por ejemplo, ¿no? Pues regresando al ejemplo. Sé que suena más sencillo de lo que realmente es, porque en el momento no te acuerdas, pero es un truco muy poderoso que los psicólogos y los psiquiatras lo utilizan en sus pacientes para que te puedas calmar. Y el otro es, si tienen en su disposición un cubo de hielo, agarren el hielo y apriétenlo, sobre todo en las crisis de ansiedad. Porque va a ser dos cosas el efecto del cubo de hielo. Una es que te va a distraer porque te está quemando la mano y, segundo, esa misma irritación o ese mismo frío va a hacer que tu cuerpo libere endorfinas. Entonces va a hacer que te empieces a distraer de una crisis de ansiedad que tal vez estés pasando, ¿no? Evidentemente, pues no todos vamos a tener en la mano un congelador, ¿no? Se puede meter ahí a alguna tienda de estas que están en cada esquina y ahí agarran un cubito de hielo y eso les va a ayudar mucho para poder tranquilizarse, ¿no? Si alguna vez han sentido una crisis ansiosa de este tipo, pues ya saben, ¿no? Los pilares, la respiración, este truco de cinco cosas que puedan ver, cuatro que puedan oír y tres que puedan... Bueno, eso. Y el cubo de hielo. Les va a ayudar muchísimo, ¿no? Ahora, esta chica, te va a explotar la cabeza esto. Ella tuvo una crisis de ansiedad porque... ¿Qué edad tenía? Tenía como 14, 15 años más o menos. Fue hace un par de años. Ella tuvo una crisis de ansiedad porque... No recuerdo la causa exacta, pero algo así como... Se comparaba mucho con que no tenían tantos seguidores como sus amigos. ¡Verga! Y, o sea, suena... Lo que se viene. Sí, suena muy... Tal vez, no sé, si hubiera escuchado esto hace 10 años y dijera, ¿qué? Pero ahorita es algo que viene esa... Es normal, ¿no? Entre comillas, para lo que viene porque... La cantidad de niños, chicos que están sometidos a tantos estímulos que dices, ¡a la madre! O sea, es preocupante. Tengo una... Y, bueno, otros temas que podemos estar hablando aquí horas y horas, pero, bueno, sí quería mencionar que me asombró mucho. Ya después, pues, le dimos ahí tratamiento de soporte a la chica. Le pusimos ahí una... Pues, le dimos atención, ¿no? Pero ya después la mamá nos dice, es que... Tuvimos una discusión porque ella dice que quiere empezar a ser influencer y crear contenido para redes sociales. Y yo, curiosamente, pues, yo hago videos, señora. Y ya, pues, ahí platicando un poquito y todo, me dice, bueno, la causa es porque estaba diciendo que su amiguita fulana, pues, tiene millones de seguidores más que ella. Y yo, pues, es que es un tema... Yo lo puedo decir muy sencillo como médico y, digamos, que como figura pública, ¿no? En redes. Pero, pues, es algo que los niños van a empezar a sufrir cada vez más y más. No sé si has visto también que las nuevas generaciones de niños no suben fotos en redes sociales. O sea, literal, sus cuentas no tienen fotos de perfil, no tienen fotos en su Instagram, nada. Como logos o cosas así. O de videojuegos. Estuve investigando entre... Esto es algo empírico, o sea, no es científico. Yo lo viví, lo investigué y tiene mucho sentido. Llegamos a la conclusión preguntándole a... Tengo un hermano menor. También le estuve preguntando a sus amigos y todo. Y es que me dicen, yo no tengo nada que subir en redes. No tengo... O sea, se sienten tan insuficientes... Que no suben. No tengo nada porque cualquier cosa que vayas a subir es una mierda en comparación a lo que estoy viendo. De hecho, uno me dijo, ¿yo para qué voy a subir algo si, pues, nadie me sigue? Y, pues, mejor yo veo el contenido de X influencer que, pues, tiene millones. Y a lo que voy es de que... O sea, si juntas las piezas, dices, ¿para dónde vamos? Es lo mismo. O sea, es el mismo... La misma generación de ansiedad y de querer compararse con el resto de personas. Fíjate que por ahí, Short and Peterson era un vergo de esto de que si te vas a comparar, tiene que ser contigo mismo en la versión del día anterior. Y a mí eso sí me ha hecho muy saludable. Yo soy una persona hipercompetitiva. O sea, todo el tiempo quiero crecer y progresar y tratar de estar en una mejor posición. Pero mi punto de comparación siempre es conmigo mismo. Tanto económicamente, como físicamente, como en desempeño. Creo que una de las cosas que a mí, por ejemplo, también me genera cierta adrenalina o cierta ansiedad de la que es buena. Al día de hoy tengo la posibilidad de tener el tiempo para estar en cinco campeonatos de básquetbol distintos, con cuatro equipos distintos. Entonces, todo el tiempo estoy jugando torneos y todo el tiempo estoy... El otro día perdimos una semifinal. Y todo el tiempo estoy como en estos escenarios en donde es muy medible, llamémosle, es muy medible el progreso que estás haciendo o no. Y yo me volvería loco, mis hermanos. O sea, si yo me estuviese comparando con otras personas que de repente les está yendo mejor o están haciendo las cosas o les sale más fácil o cosas por el estilo, yo me volvería loco porque siempre que quieras encontrar a alguien que esté creciendo o progresando más que vos, lo vas a encontrar. O sea, es inevitable. Jamás te vas a sentir el más fuerte del mundo, ni el más rápido del mundo, ni el más ágil del mundo, ni el más rico del mundo, ni el más carismático del mundo, ni el mejor podcaster del mundo. O sea, es imposible. Yo creo que ni siquiera Joe Rogan debe sentir eso. Entonces, Joe Rogan debe estar mirando para arriba a quién sabe a qué. Y debe tener como esa cuestión también de entender que no tiene sentido el hecho de compararse con otras personas. Pero creo que sí, esta batalla interna o personal es muy importante. Porque si no, si vos no tomas accountability de tu puta vida, es muy fácil irte a la mierda. Si vos no te comparas ni siquiera contigo mismo, creo que es muy fácil que te caigas en un pozo del cual, si pasa cierto tiempo y pasan ciertas cosas, incluso ya pueden no haber vuelta atrás. Hermano, dijiste algo bastante interesante. La competitividad, tú sabes que es dentro de la cancha. Sabes que sales y, pues bueno, cambia. Y esa es la competitividad sana, que sabes, ahora sí que es como, no sé, me viene el ejemplo de la lucha libre. Que los luchadores arriba se golpean y se tablean y se quiebran focos y lo que quieras, se bajan. Y pues bueno, ya es otra cosa, ¿no? Y son amigos y son conocidos, son compadres. Y pues bueno, pero la competitividad está ahí arriba en el ring. También está dentro de la, vaya, de la cancha de básquet, ¿no? De fútbol, lo que sea que hagas, del tatami si eres arte marcialista. A lo que voy es de que esa competitividad es sana. Pero si tú ya terminas el show o ya terminas el juego y todavía acá abajo dices, yo voy a ser mejor que tal porque yo me lo merezco, porque yo creo que estoy mejor preparado, porque yo he pasado por cosas que tú no, ahí es cuando vas a perder. Porque decía mi abuelo, y cito mucho a mi abuelo porque mi abuelo es una persona sin estudios, pero filosofía acá de rancho. Y él decía, siempre va a haber uno más chingón que tú. Siempre va a haber alguien, va a haber alguien más rico, va a haber alguien más guapo, va a haber alguien más carita, va a haber alguien más musculoso. Siempre va a haber alguien más que tú. Entonces, es un juego muy tonto e interminable el querer compararnos con alguien más que no seamos nosotros mismos, ¿no? Creo que si tú siempre buscas como esta mejora constante, tu mejor versión, nunca vas a caer en, bueno, compararte con alguien más, ¿no? Y es lo que te decía en un principio, te va a salir mal tu guiso, tu comida, por estar volteando a ver qué hacen los demás. Exacto. Creo que ese puede ser uno de los consejos más valiosos que se pueden llevar el día de hoy. Y no sé, mi hermano, algo más que te gustaría comentar, hablando justamente del tema de la salud mental del hombre y de estos chicos, adolescentes, adultos, que de repente, no solo que la están pasando mal, sino que muchas veces no saben entender el por qué ni gestionarlo. Híjole, hermano, son muchas cosas, pero ahora sí que me invitaste como médico, y lo principal que les voy a decir es... Vayan al médico. Vayan al doctor. No, si tú estás en un círculo de perdición en tu casa o en un círculo de perdición en tu ámbito, en tus amigos, sal de ahí. Si no te está aportando valor, lo que sea que estés haciendo, salte de ahí. Ya hablamos de que no te tienes que cortar de tajo esas relaciones, pero sí puedes limitarlas. Ajá. Busca siempre la mejora constante que se adapte a ti. Este término me encanta, japonés del Kaizen. Mejora constante, mejora constante, mejora constante. Busca siempre la mejor versión de ti mismo de un día anterior o de meses anteriores y que sea medible también. Cuando lo trazamos o lo escribimos, por ejemplo, en un blog de notas, en una libreta, sabemos que tenemos la meta ahí y que tarde o temprano la vamos a conquistar, la vamos a lograr. Pero si tú estás diciendo yo quiero hacer ejercicio, bueno, yo quiero tener músculos y pues nunca te vas a hacer ejercicio, ese es el compromiso. No solo escribirlo, ¿no? Sino levantarte temprano, hacer ejercicio o reservar un tiempo en la noche para hacer ejercicio y pues no lo vas a lograr. A lo que voy es de que, tú lo decías, la accountability, la responsabilidad y me atrevo a agregar la paciencia también. La paciencia creo que es uno de los pilares que ahorita hace mucha falta porque cada vez que vemos en redes sociales el caso de Anita, entre comillas, que te mencionaba, una chica que se está comparando con otros en redes sociales por los números, desarrolló una crisis de ansiedad, hermano. Y suena mentira, suena falso, van a decir, lo está inventando. No, es algo que está pasando. Por compararnos con otros creadores, con otras personas, con otras personas en nuestro círculo cercano, estamos afectando nuestra salud. ¿Qué chingados estás haciendo tú para tomar el control de nuevo? Eso, llévenselo. ¿Qué estás haciendo hoy? Esas cosas que, recapitulando, pueden sonar muy pequeñas y muy tontas, pero son poderosas. Tómate un baño de agua fría, tiende tu cama, tómate tiempo para meditar. Ya en casos más complejos, pues, bueno, estos ejercicios para calmar la ansiedad, si estás en la necesidad, pues, úsalos, ¿no? Pero esos pequeños cambios, tómate cinco minutos también para agradecer lo que te pasa en tu día a día. Si no sabes agradecer lo que tienes, siempre vas a querer buscar, ahora sí que, como decíamos, ¿no? El plato de alguien más. Vas a ver, ay, mira, él trae, yo estoy comiendo pizza y él está comiendo salmón. Ay, no, voy a disfrutar lo que estoy comiendo por ver lo que está haciendo alguien más. No, creo que el agradecer te regresa a ese estado de armonía en ti como persona y con los demás. Creo que también es un hábito muy poderoso. Y, pues, bueno, la lectura que también canalizas mucho esa ansiedad. Te puedes leer un libro y, pues, ya te pierdes. Entonces, también, sí, creo que los pequeños hábitos es la diferencia entre alguien que yo considero exitoso como tú, alguien que considero que es ejemplo para muchos, son esos hábitos. Que muchas veces... Pequeñas cosas, a veces subestimadas. Exactamente. Sí, exactamente. Excelente, mi hermano. Muchísimas gracias por compartir todo este conocimiento y las herramientas prácticas, sobre todo, me las anoto, a mí me sirven mucho. Comentanos un poquito para los chicos que quizás no te conozcan. Tenemos otro episodio, vayan a verlo. Y, además, pasanos tus redes para que las personas puedan ir a seguirte ahí donde estés. Me encuentran en todas las redes sociales como Dr. Micas. Me llamo Aldo, pero me dicen Micas. Por eso, Dr. Micas, la palabra Dr. M-I-C-D-C-A-C-A-D-K-I-L-O-A-S. Ahí, cualquier duda que tengan, siéntanse con la confianza. A mí me hubiera gustado tener a alguien como Matías, alguien, tal vez algún médico que aclarara algunas dudas. En nuestros tiempos sabías que no existía. No, ni a palo. Y poderles escribir y que tengan esta cercanía de contestarte en un comentario, tal vez algún mensaje directo, en algún video, está chingón. Porque sabes que hay alguien que te pueda ayudar. Siéntanse en libertad de poder escribirme. Voy a tratar de contestar la mayor cantidad de mensajes que pueda. Y, si no, pues hago un video sobre algún tema, ¿no? Que vea que me preguntan mucho. Apliquen. Evidentemente hay muchas cosas que dejamos fuera. Hay cosas que tal vez no profundizamos. Pero mi idea no es venir a explicarles la ansiedad como proceso fisiológico. Eso búsquenlo en internet. Pregúntenle a ChatGPT. Yo quiero que se lleven cosas prácticas que puedan aplicar en su día a día para mejorar su calidad de vida. Entonces, eso es lo que quiero que se lleven. Y, pues nada, síganos. Ah, en el podcast. También tengo un podcast. Ojalá y que pronto ahí espero tener a Matías de invitado. Para que lo vayan y lo sigan. Y, pues, ahí nos comenten qué les parece. Pero no nos dijiste cómo se llama el podcast. Igual, Dr. Mikas. Es Dr. Mikas Podcast. Pero está en Spotify. En Spotify, en YouTube, en TikTok, todas partes. Excelente. Mi hermano, muchísimas gracias una vez más. Si ustedes tienen algún tema que les gustaría tocar con Dr. Mikas, estamos dispuestos a traerle un tercer episodio. Entonces, si hay algún tema quizás médico, biológico, científico que te gustaría que trabajáramos, lo pudieras dejar por ahí en comentarios. Y nosotros siempre estamos como muy atentos a lo que la gente requiere. Así que, nada, últimos dos avisos, mis hermanos. Como ustedes saben, tenemos un programa para aquellos que de repente les gusta desarrollar sus habilidades sociales y su capacidad de convertirse en un hombre atractivo para las mujeres. Por ahí tenemos una mentoría de seducción. Y tienen que entrar a matiaslaca.com. Y ahí van a poder agendar una llamada personalizada con un experto de nuestro equipo. Y, por otro lado, creamos un proyecto que, honestamente, el proyecto me tiene más contento últimamente por el impacto que está teniendo y los resultados que está generando. Que se llama Alphas Academy, que es una academia de desarrollo personal en donde vas a aprender herramientas que yo creo que ojalá el día de mañana las enseñen en las escuelas y en la universidad. Porque vas a estar aprendiendo el tema de cómo tener una mentalidad poderosa, cómo fijar metas de forma efectiva, cómo incrementar tu productividad, cómo gestionar tu imperio económico, cómo crecer económicamente. Entonces, creo que son cosas que están bien interesantes y que te pueden aportar un granito de arena. Es una suscripción, vale 11 dólares al mes. No tiene sentido lo que cuesta para el valor que aporta. Y, además, todos los meses tenemos mentorías en vivo por ahí también. Así que, a los que les interese, por ahí pueden entrar a alphasacademy.com. Dicho esto, mis hermanos, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, mi bro, por estar acá. Y ojalá que te tengamos de vuelta pronto. No, pues nada más que me digas y yo ojalá, porque sé que hay temas bien importantes que dejamos poner a pedo. A mí se me ocurre uno por ahí, uno de sexualidad. No sabes la cantidad de hombres que me escriben con problemas para desarrollar sanamente su sexualidad. Ahorita dijiste, me gustaría que esto lo enseñaran en las escuelas y en las academias. Es que no te hablan de masturbación, testosterona, sexualidad, incluso yo he tenido pacientes de 20 años que no saben ponerse preservativos. Pero bueno, esos son otros temas, pero encantado, hermano. Exacto. Pues nos estamos viendo. Chau, chau.